...que también por ejemplo el año pasado, al menos aquí en Barcelona, con motivo del final del tiempo de la traducción, hubo una misa económica y una sagrada familia con los representantes de las tradiciones, pero de muchas tradiciones, ¿no? ...que no se han ganado ni que aprendan. ...que participan en líderes de muchas religiones, ¿no? ...como que se han intentado. ...a lo que también se va a deber hacer, ¿no? ...en lo que es bueno, a lo mejor tenemos distintas creencias y nuestra vida religiosa es distinta, la moral es distinta, pero en esto se puede estar. ...y es como buscar las convergencias, buscar las conocimiento, ¿no? ...no tanto ficharnos en lo que nos separas, no... Gracias.